Quiero compartir mi vida contigo, besarte y reflejarme en tus ojos Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Siento que te quiero, tengo que cantarlo, decirte que te amo Te pienso y una bella idea viene a mi, seremos indestructibles cuando estemos juntos Quiero compartir mi vida contigo, besarte y reflejarme en tus ojos Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Vida quiero construir contigo, un hogar no es amor La fuerza que me complementa, viene de ti, necesito cariño, cariño, cariño Tu cuerpo, mi refugio, te deseo día y noche Quiero compartir mi vida contigo, besarte y reflejarme en tus ojos Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Quiero compartir mi vida contigo, besarte y reflejarme en tus ojos Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Siento que te quiero, tengo que cantarlo, decirte que te amo Te pienso y una bella idea viene a mi, seremos indestructibles cuando estemos juntos Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Quiero compartir mi vida contigo, amarnos y pensar en nosotros Gracias por ver el video.